Hola que tal, de nuevo Cristian Manderdiz, editor de www.gratificados.com y nuevamente te voy a hacer referencia sobre otra cosa que tampoco se ve nunca en las noticias las cifras de la revolución bolivariana Ahora vamos a ver el informe de septiembre de 2008 del Instituto Nacional de Estadística el resumen de indicadores sociales del 98 a agosto de 2008 es importante recordarte que estas cifras año a año son verificadas por la CEPAL, el PNUD, etc. Aquí vemos los indicadores globales de fuerza de trabajo según mes y año del 99 al 2008 por volumen Aquí los mismos indicadores pero por porcentaje En este gráfico se ve claramente el descenso desde el 15% de desempleo en agosto del 99 al 7.1 de agosto de 2008 pasando por un pico del 17.8% de desempleo cuando la oposición fue activa y hizo el paro y el golpe y todo lo demás es decir, que salvo cuando ha intervenido la oposición en Venezuela permanentemente ha estado bajando el desempleo desde que está el gobierno de Chávez Por añadidura y para dolor de los antichavistas no solamente ha disminuido el desempleo como ya les mostré como nos mostró el Instituto Nacional de Estadística sino que además ha mejorado su calidad Vemos que el sector formal que es la línea azul ha aumentado al 56.8% desde el 47.3% del 99% y el sector informal ha descendido desde un 52.7% en agosto del 99% a un 43.2% en agosto del 2008 En los últimos 10 años la tasa de desocupación disminuyó 7.9 puntos porcentuales al decrecer en 15.0 en agosto del 99% a 7.1 en agosto del 2008 El porcentaje de ocupados en el sector formal de la economía en agosto del 2008 supera el valor registrado en el mismo mes de los años anteriores y para agosto del 2008 se registra el menor porcentaje de ocupados en el sector informal desde el año 99 con 43.2% Pero esto nunca será visto en televisión, en radio o en prensa ni forma parte de ningún informe de ningún bibanco ni de nadie en ninguna parte Esto lamentablemente no es noticia para las corporaciones de medios del mundo Continuamos viendo como mejoran todos los indicadores población a la fuerza de trabajo según periodo salvo por supuesto el periodo del golpe y del paro Aquí vemos lo mismo pero en base a porcentaje Aquí está un gráfico comparativo de la tasa de desocupación de los primeros semestres del 98 al 2008 Los primeros semestres porque el empleo tiene un comportamiento cíclico y los primeros semestres suelen ser un poco más de desempleo que los segundos semestres del año En este gráfico se verifica el ascenso de la calidad el mejoramiento de la calidad del empleo el ascenso del sector formal y la disminución del sector informal Estos son los factores que influyen en las condiciones de vida pobreza por ingreso, medición de pobreza por ingreso según métodos, pobreza por necesidades básicas insatisfechas desigualdad económica que es el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano que se va a desarrollar en las siguientes vistas Personas en situación de pobreza del 98 al 2007, segundo semestres comparativo por volumen Personas en situación de pobreza según periodo, comparativo por porcentajes vemos pobres, no pobres, pobres no extremos y pobres extremos En esta vemos hogares en situación de pobreza según periodo, en volumen del 98 al 2007 y porcentaje de hogares en situación de pobreza según periodo, segundo semestres del 98 al 2007 Según lo que vimos anteriormente y que está graficado aquí el porcentaje de personas pobres por línea de ingreso desde el año 98 porcentaje de personas pobres que venía de un 50.4% ha disminuido para el segundo semestre de 2007 a un 33.6% y las personas en pobreza extrema de un 20.3% del segundo semestre del 98 cuando por cierto Teochoro estaba en el gobierno ha disminuido a un 9.6% para el segundo semestre de 2007 Interesante, ¿no? Pero esto por supuesto no sale en ningún diario Y por supuesto de manera concordante los hogares pobres por línea de ingreso en porcentaje del 98 al 2007 en segundo semestre bajó de 43.9 del segundo semestre del 98 al 28.5% en el segundo semestre del 2007 y de igual manera los hogares de pobreza extrema de 17.1 el segundo semestre del 98 cuando Teochoro a 7.9 en el segundo semestre del 2007 Esto es lo que la derecha llama populismo Ahora nos vamos a otra medición de pobreza que es por necesidades básicas insatisfechas según año del 98 al 2007 que está por volumen El mismo indicador visto aquí de manera porcentual pero vamos a verlo de manera gráfica que es donde se notan los cambios Y aquí vemos la disminución porcentual de hogares pobres y hogares en pobreza extrema Los primeros de 28.9 a 23.3 y los segundos de 10.8 a 8.4 desde la fecha que Teochoro era ministro hasta ahora Es decir que en los últimos nueve años la pobreza extrema medida por línea de ingresos disminuyó cerca de 11 puntos porcentuales al pasar de 20.3 en el segundo semestre del 98 a 9.6 en el segundo semestre del 2007 El número de personas en pobreza extrema medida por línea de ingresos registra un comportamiento decreciente desde el segundo semestre de 2003 hasta el segundo semestre de 2007 por supuesto después del paro y todas las cosas manifestaciones opositoras Para el año 2007 se registra el menor porcentaje de hogares pobres por necesidades básicas insatisfechas con 23.3% Ahora nos vamos a ver otro indicador muy importante que es el índice de desarrollo humano según componentes de 98 a 2007 que es esperanza de vida componente esperanza de vida analfabetismo tasa de matrícula combinada componente logro educativo componente ingreso y o casualidad desgracia de los antichavistas cuando encontramos que el índice de desarrollo humano del 98 al 2007 no ha hecho sino crecer de un 1.0069 en el 98 cuando te ochoro a un 0.83 que ya se considera de índice de desarrollo humano alto para el año 2007 ¿Qué les parece? Esto no sale tampoco en televisión y por aquí de ultimito pero no menos importante el coeficiente de Gini que es un coeficiente que mide la desigualdad ha descendido desde un 0.4865 del 98 a un 0.4211 en 2007 es decir la desigualdad económica en Venezuela ha disminuido y aquí un cuadro que es bien importante que hay que ponerle mucha atención que es el coeficiente de Gini que es el que mide la desigualdad económica en una sociedad según país del 99 al 2006 entre los países de la región de Argentina a Venezuela y ¿saben quién tiene la menor desigualdad? Acabas de adivinar Venezuela interesante ¿eh? Luego nos vamos a la parte de ingreso ingreso per cápita en los hogares según años del 98 al 2007 y aquí vemos el socialismo en marcha la disminución de los quintiles de ingreso de los más ricos el mantenimiento de los intermedios y el aumento de los más pobres ¡uy! populismo terror huyan comunismo el coeficiente de Gini muestra una distribución desigual de los ingresos equidistantes entre la óptima distribución es decir Gini igual a cero y la máxima desigualdad Gini igual a uno de acuerdo con el Banco Mundial el índice de concentración promedio de Latinoamérica es del 0.52 en Venezuela oscila en el periodo 97-2007 entre 0.42 y 49 ¿qué les parece? bueno véanlo bien porque esto no lo van a ver seguramente en ninguna otra parte desde Valencia venezuela te habló Cristian Vanderdis de www.gratificados.com Vanderdis Vanderdis